Te dejé de llevar tampoco de lo que dice la gente, o sea, yo te estoy diciendo por qué, porque a mí no me interesa, mira, pues en este momento a mí no me interesa estar con nadie, simplemente estar bien con mi hija, pues tampoco me interesa si estás o no estás con nadie, simplemente a mí lo que me interesa es estar bien con mi hija y ahí nada más, pero ponete pilas, ponete bien como padre, por eso te digo yo, va, obviamente. Yo no voy a soplacarte de que un hombre que no dé gasto, yo no, vos no sabes, cada uno de mujer, pero tampoco no digas que no te estoy dando gasto, no, si das, si das, pero ponele que para mi criterio, si vos no me dieras ni un quetzal, yo a vos no te dejaré ni quebrara la niña, porque para ello lo tomara como que no es papá, en ese sentido tienes razón, yo para qué quiero adorno, amor, papachos, un ratito y ya, pero la niña come, va por eso, o sea, en ese sentido, por eso te digo. Por otra, ya va a ir a la escuela, ya va a ir a la escuela, ya va a ir a la escuela, ahí está, esa responsabilidad, algunos dicen, por qué, por qué no solo vos, pero también tiene papá, amigos, yo no puedo con todo, yo no puedo decir, yo me llevo a la mamá, chona, yo, yo, mentira, yo también no le voy a quitar, eso decir, porque, suponete que tal vez, un ejemplo, no te vas a enojar, Miguel, hay que comprarle maletín, escucha, ahorita ya viene el maletín, y yo no lo he hecho, por qué, porque estaba esperando tu palabra, tú y qué ibas a decir vos, maletín, zapatos, escolares, útiles, escolares, es lo que yo te pido, no para mí, yo estoy vieja, dije a la gente. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, botoncitos, todo lo que una mamá sabe, que es lo que su niña quiere, entonces, hay que comprarle todo eso, Haceme el favor y compráselo vos, porque no todo, la élida también, yo apunto, claro, en todo, si hay una mudada que a ella le gusta, yo se la compro, mamita, quiero una galleta, mamita, yo quiero fruta, yo lo compro, si vos da el gasto, bueno, tampoco, a la, 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 la élida se lo harta, compras buenos zapatos, no, gasto, gasto, yo sé que para qué es, porque la niña mínima, cosita en cinco, en ocho, en tres, en dos, se gasta el dinero. No, mira, yo sé que el dinero se gasta, como yo se lo dije, yo, digamos, digamos, a Jorge, que tiene un problema, a lo que vos te ponen, no es nada por cuatro niños, va, no, no es nada, imagínate, a él le dejaron 400 o 1.600 por cuatro al mes, 400 dan al mes, o al mes, 1.600, va, que va a ser, 400 que sale, yo no vivo con 400 que sale, no, yo lo sé tampoco, va, entonces, Pero así es la ley, ¿a quién va a temar? Ah, bueno, así es la ley, pues, como te digo yo, a vos, yo no voy a venir y voy a pelear, y vos no, simplemente yo sé mi responsabilidad, que yo le tengo que, a la nena va a entrar a estudiar, tengo que comprarle su, su mochila, sus zapatos, su, su calceta, y todo esto, va, obviamente, cuando yo te diga, mira a Elia, yo le compré esto, y no me, ponen, y no, no me acaba de ocupar el uniforme, hacerme el favor vos, que también, va, Pero uno he hecho. Yo, como te digo, yo, como te digo, yo si he estado, digamos, económicamente, no está bien, pero he tratado la forma, de ver como un chocado lugar porque porque vos tenemos razón para que que eres un hombre a dos ya de amor no se vive pues obviamente aquí ni hay amor nada pero el amor a mi hija pues entonces como yo se lo dije a ella mira vos que te importe que lo que es la persona porque yo voy a ver a mí si vos tenés a alguien o algo así que esto es tu problema como te estoy hablando es tu problema si yo tengo alguien por ahí es mi problema o sea cada quien tampoco pensé es que yo agarro el dinero para andar con mujeres no por eso como te voy a venir a decir mira él y ahorita sólo me alcanzó para eso y yo voy a andar chingando con mujeres no tampoco en este sentido puede que todo el mundo se acuerda cuando yo salgo esto cuando salgo el otro si yo me fui con yo me fui con la rosita porque digamos me invitó pues no voy a aclarar pues porque por la gente dice que uno tiene piso para ese para otra cosa no por eso ya te digo va mejor si mi hija se coma se come campero que ella se lo coma pero es sangre de mi sangre entonces bueno que tienes que hacer y si yo digo ay digamos miguel le fue mal este mes ay pobrecito ay no te preocupes yo voy a poner todo lo de este mes yo compro despensa fruta y todo digámoslo así ah no pero miguel tinguiris tinguis tinguis comiendo por allá comiendo por allá ay no porque yo tengo el ego tal vez algo soy enojadita porque algunos dicen que es una prepotente que para que me rungas que yo soy así pero prefiero ser así amigos y no aguardo si en caso como te dije yo bajo un poco la corte todo monstruo toca si no todo el tiempo digamos a comer carne hay tiempo bueno siempre como puedes decir entonces mira pues dejémoslo así yo no quiero como te digo yo si en caso se venda la casa vos tenés que estar presente para allá no armar problemas de nada yo y vos sabemos cómo estamos en eso y si un día se vende va que bien es porque guau le dice el día comienza bueno él ya va a construir si ya le quito el piso a miguel no yo digo también si algún día se hace eso pues yo lo que hago en mi casa verdad que más puedo hacer si no tengo un techo aquí yo no tengo y estoy digamos alquilando eso es lo que yo quisiera hacer y de igual manera tal vez de ese patrimonio pero el día amigos porque el terreno de ella está mi nombre yo ahí construiría el día de mañana la helia desaparece de este mundo y yo no lo quiera pues se va a quién le va a quedar eso entonces no sería por gusto construirle algo a mi hija porque va a quedarle a ella ahora vos pues no sé qué vas a hacer mira pues yo igual yo construyo algo como te digo yo le construyo su cuarto a la nena y ella si quiere ir a pasar unos días conmigo pues está bien si quiere estar con vos está bien y obviamente si algo me llegara a pasar ya uno deja algo ahí pues la cosa la idea es de que tanto como vos tanto como yo hay que luchar para dejarle algo a la niña para que se va a trabajar o se va como se lo digo yo es como que la élite tiene la llave de la casa y viene ella y se va con la nena y se va con además yo brinco ahí también porque no sé usted en caso sea en caso fuera así y en caso yo obviamente yo llevo alguna pareja ya ya obviamente él ya se ha molestado porque porque son cosas que le pertenecen sólo a él y la adriana y a mí antes de hacer todo eso de balón a la pantalla había una vida que es ahora pues cuestiones de que todo lo grabamos está diciendo si ustedes hubieran visto lo que pasamos nosotros y en eso sí tener eso para poder tener la casita a mucha gente que dice alquilar en la capital nosotros pagamos 600 por un cuarto 650 con el cable por un cuartito de 4 por 4 un cuarto por 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 el lado abajo medio todo todo compartido baño y todavía y todavía molestaban los alquilinos yo sé que es alquilar yo sé ya cuando yo tuve esos dos cuartitos solita mi agüita mi baño limpio sólo para mí yo sentí la gloria nunca fui de inspirar una riqueza porque no se puede cuesta cuesta entonces pero ahí está no es dinero perdido ni tiempo lo que ahí está trabajaste ahí está pero tienes que trabajar también hice esto con este trabajo es cierto es como te digo yo va en ese sentido de que de que no será usted no estábamos en la vida de cómo se llama de youtube y todo eso de que se grababa entonces la casa se hizo con el esfuerzo digamos de sí o sea sin canal sin ayuda sin nada pues gracias a dios ahí está la casa pero como te digo ahora se tiene que grabar porque todo entonces si el momento como tengo en conclusión cuando se vaya a vender la casa vos tenés que estar ahí sólo te llamo mira el día 70 también primero dios se va a vender la casa y estás ahí y en algún dado caso puedo decir mira miguel yo no quiero vivir acá yo no voy para allá llévate tus tiliches y ahí está la casa yo no te voy a preguntar a eso lo que yo quiero llegar si yo en caso yo me voy a vivir allá tiene que ser solo no puedo meter a nadie más porque porque eso le pertenece a él y a la liana y a mí ahí nadie ahí nadie tiene potestad de nada y por otra que acorde el 20 de febrero entra la niña estudiar se me hace el favor del maletín citó todos sus cositas yo no tengo que estar recordando diciéndolo pues comprárselo vos eso si no lo voy a comprar yo comprárselo vos yo ya tengo el medio de transporte para ir a traerla a dejar la calidad gracias ya no ya la onda la motiva y yo no en este caso de personas yo voy a dejar en claro todo esto y antes para que me lo digan si vos tienes algo no tienes alguien yo no me voy a meter simplemente que siempre a la nena obviamente cumplir con mis obligaciones por favor de ahí yo no peleo por nadie igualmente si yo tengo aire en todos modos algunos días se van a hacer las cosas así o no se va a decir y por por sí o sí si dicen están juntos o no están juntos vos y yo por cuestiones tanto salud tanto cualquier cosita yo y vos tenemos que hablar porque hay una hija si no tuviéramos pues no estuviéramos haciendo esta clase de vídeo no si no estuviéramos y no es que hay que me orgullese de sacar a vídeo de miguel en mi pantalla que no y todos modos lo va a ser culano lo va a ser sultano pues lo hago yo mejor lo hago yo y está bueno pues la niña está cambiado no la vas a sacar bien vamos a comprar algo va llévatelo adriana puli entonces como vamos de minutos 10 adrianita se va a ir con el papá te lo vas a ir a comer va a tomar un licuado eso pero no lejos de acá pues aquí en el mismo área porque ya está cambiadita ahí va adrianita adiós mami ahí tomas un licuado va ya se iba a dormir va si ya estaba con los ojitos en si amigos eso es lo que yo quería hablar porque siempre me salen pues una que otra cosita siempre pues viene exaltan otra yo vivo mi vida y mi vida se las he mostrado a medida de este medio de grabación y pues lo que se ve se cree cualquier cosa él ya se los dice él ya afirma yo vivo sola y voy a no vivo sola miento ahí si miento porque acá vive mi hermano y si pudiéramos entrevistar a mamá de melania mele pero hay que hacerlo amigos como creen que algo es como una taza ustedes un cristal lo botan al piso ese cristal se hace pedacitos así si yo empiezo a agarrar cada astillita empezar a unir tal vez lo voy a lograr remendar pero ya no me va a quedar igual va a quedar todo así ve ya no se puede y con otro golpecito se va a volver a quebrar así es mi vida no puedo yo ordenar algo componer algo que ya está dañado está quebrado y si lo volvemos a componer rato menos a volver otra vez a alboronar finalizamos este video espero que dejen su comentario bueno o malo son libres de expresarse recuerden mente ocupada no extraña a nadie mi mente tiene que estar activa no extraña a nadie agar no extraña a nadie se va a seguir me puede ser Gracias.